Solo con la explotación eficiente de cada embalse disponible, la acuicultura cumplirá su parte en el propósito de los 8 kilogramos de pescado per cápita anuales para la dieta de los cubanos en el año 2030. Se suma sacar el máximo de la cría intensiva, más cara pero más productiva. Hoy se trabaja en las 19 micropresas con que cuenta la agropecuaria Bacuranao, que este año debe aportar 60 toneladas de pescado a los capitalinos. En el trimestre teníamos un plan de 6 toneladas y se hicieron 6,3. Los primeros meses fueron planes bajos porque la siembra del año pasado se hizo muy tardía y ya los animales empezaron a salir a partir de junio, julio, que es cuando viene a la talla comercial. Esta empresa tiene una responsabilidad adicional. Tenemos que abastecer a los productores de la acuicultura de La Habana en el tema de Alevín y el tema alimentario para el desarrollo de esos animales. Nos hicimos la tarea de recuperar tres estanques que estaban en estado de deterioro en la micropresa de Arellas, se les hizo una entrada de agua por gravedad y los pusimos a funcionar ya tan sembrados como un millón y medio de larvas que se trajeron de la vía del río. Eso nos da la facilidad que ya en 45 días empezamos a sacar los alevines y empezamos a sembrar todas las micropresas. Importante buscar alternativas sustentables con la alimentación de los peces. Es la gallinaza y la vacaza, en este caso es la materia orgánica que la producimos nosotros mismos, que sale del mismo estirco de la vaca. Y la gallinaza que la tenemos en estos momentos se está resolviendo con los compañeros del CAN. La pesca en los embalses tiene también sus complejidades. Nos pescamos con chichorro que es un sistema de pesca de arrastre. Al ser de arrastre tenemos el problema de que si en el fondo tenemos algún palo, algo que por las corrientes de agua arrastró hasta ese lugar. Entonces tenemos el problema de que se puede enganchar el plomo abajo del chichorro y se nos va el pescado. Ahí es donde el buzo le toca a su tarea, estrabarlo ahí abajo. Y ya tú sabes, ahí abajo te puedes encontrar lo mismo, una mata derecha que es una mata con muchos gajos y entonces ahí viene el problema. En Bacuranao consideran que a corto plazo podrán crecer en la producción de pescado. Por ejemplo, convertirán esta instalación en áreas de la granja Arroyo Naranjo, donde antes se depositaba cebada para las fábricas de cerveza, en una cría intensiva de claria. Por supuesto, siguiendo las regulaciones ambientales exigidas para una especie invasora. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.